Ya volvimos, ya puse mis botones bien Y vea, ya sigo Vea, ahí coloco la pared muy rápido Si ustedes quieren Vea que ahí coloco la pared súper rápido Ya si ustedes también quieren colocar así la pared Pues yo las coloco así, ¿no? Sí me entienden, pero Y que más, pues, parceres y parceras Yo soy Juan Diego Desde Colombia Y espero que estén muy bien en el día de hoy Bueno, parceritos, mucha gente No es un secreto de que todo el mundo dice Que yo coloco las paredes bastante rápido O sea, muy rápido Y yo creo que todos están ansiosos Porque me preguntan mucho Que cómo coloco mis paredes y todo eso Entonces en el video del día de hoy Vamos a enseñarles cómo yo coloco las paredes de hielo Gracias a mi custom Así que comencemos, muchachos No olviden de dejar un like en este video Suscríbanse Y nada, ahí van a seguirme a todas mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y comencemos Bueno, primero que todo Hay tres puntos Primero Sensibilidad alta Que sea la sensibilidad alta Hacia los lados Eso primero que todo Segundo Sí o sí tienes que jugar mínimo Mínimo A tres dedos Mínimo ¿Por qué? Porque mi custom Ya se lo voy a mostrar aquí mismo Aquí les voy a mostrar mi custom Mi custom es de cuatro dedos Lo voy a poner todo transparente Ay, pere, perdón Lo pongo todo transparente Para que vean cómo tengo yo las cosas ¿Vale? Hay una cosa muy importante acá Muchachos Este es mi botón Mis botiquines Bueno Acá está tranquilo Ya, mi custom ¿Vale? Lo primero que tienen que hacer Este es mi custom ¿Vale? Pero ustedes necesitan Activar una cosa Que viene siendo el botón para siempre ¿Cómo van a activar ese botón? Acá dice Botón izquierda de tirar Le dan Si ustedes lo tienen En botón izquierda de tirar Quítenlo y pónganlo siempre Antes se llamaba para siempre Pero ahorita no se llama así Pues Bueno Entonces muchachos Mire Primero que todo Una sensibilidad alta Yo tengo 85 Porque pues este iPhone Tiene mucha sensibilidad Hacia los lados Entonces pues bueno Ustedes lo dejan Hasta que sientan Una sensibilidad cómoda Para ustedes Vale Segundo que todo Este es mi custom De cuatro dedos Yo pero les digo Gente Si ustedes tienen Mínimo tres dedos Ya les voy a enseñar Como vale Ponemos este custom De acá Que es totalmente Totalmente Solo Pero lo que solamente Vamos a necesitar Es este botón Lo ponemos tamaño grande Necesitamos las paredes Eso es lo que yo recomiendo Para colocar paredes rápido Las paredes Y ya Estos dos Esto es lo que nos importa Esto es lo que nos importa Esto Exactamente Estos dos botones ¿Por qué? Vale Si juegas a tres dedos Siempre los tres dedos Que se acomodan siempre Es el mano izquierda ¿Por qué? No sé Entonces Si ustedes tienen este botón Y tienen algo arriba Quítenlo Si ustedes quieren colocar paredes Sin trabarse Ni nada Esto es primero La configuración Luego vamos a explicar Cómo se hace Vale Entonces usted coge este botón Para siempre El botón de preciso Y lo pones al pie Del micrófono Si quiere lo pones Encima del micrófono Si no Ustedes mutean mucho Dentro del juego Yo como nunca me desmuteo Pues yo lo tengo acá Entonces Lo voy a colocar por acá Y el botón de las paredes Lo colocan aquí Ahí mismo Bueno Y lo pueden colocar Como quieran Arriba Abajo Bueno Como ustedes se sientan más a gusto Vale Yo lo dejo ahí Ahora sí Vamos a ir a la práctica De cómo se colocan las paredes Vale Así que vamos a una salita O lo que sea muchachos Y vamos a enseñarles Pues cómo se colocan paredes Súper rápido Mano Pero rápido Es rápido O sea No te vas a trabar nunca Que si tienes nervios Te trabas No Obviamente al principio Te va a molestar un toque Pero después Nada Así que Vamos pues con la partida Muchachos Bueno muchachos Ya que tenemos Literal Todo marcado Todo bien bonito Bueno Les estoy mostrando Mi custom por arriba Ya que todo está así Marcado Vale Ahora ¿Qué pasa con las paredes Que yo coloco? Vale Hay muchas maneras De colocar paredes Cierto Siempre ustedes Hacen un error Pero muy grande Que es tener la pared Acá abajo Donde está el joystick Moviéndose Por acá la tienen Y poner la pared Con el botón de disparo Eso está mal Eso está mal Las paredes No se colocan Con el botón de disparo ¿Por qué? Porque vas a perder Unos segundos Y de pronto Te llegues a trabar Y todo eso Este botón Es para disparar Para moverte Hacia los lados Sin nunca despegarlo Lo despegas solamente De vez en cuando Pero este botón Olvídense Olvídense Este botón Para colocar paredes ¿Vale? Ahora lo que tienen que hacer ¿Por qué les digo Que esta pared aquí Es la más rápida? Porque tú vas a hacer Colocar paredes Vas a hacerlo Con el mismo dedo O sea No hay mejor lógica Para eso Que el más rápido Es en el mismo dedo Y más cerca ¿Vale? Porque yo puedo hacer esto Tan Y O sea Mejor dicho Tengo la pared Y la coloco Con el botón De para siempre Vea El botón De para siempre Listo Tranqui Tranqui No está tan mal Como si usted quiera hacer Vea Listo Ya cuando quieras Colocar paredes Así como lo hice Ahí si lo haces Con el botón Con el botón Este botón De disparar Ahí si Tan Vas caminando Si quieres Si te encuentras Una escuadra aquí Completa Ay me la encontré Pum Me devuelvo Listo Pero obviamente Eso es cuando Ya las quieres colocar paredes Pero yo sé que Paradas Perdón Pero yo sé que ustedes Vinieron al de agacharse Vale Si ustedes tienen el botón De agacharse Acá Igual Pero no van a Digamos por acá Creo que lo tienen Mucha gente por acá Bueno lo voy a poner Por acá Para no enredarme Hay mucha gente Que lo tiene Por acá abajo Y pues lo único Que tienen que hacer Es darle A la pared Agacharse Y poner la pared Ya tan Relajado Tan Tan Pun Pero obviamente Yo no estoy acostumbrado Ahí pues Para los que están acostumbrados Solamente acostumbran En el de arriba Vale A este Vale Vuelvo y coloco Mi pared donde está Y les voy a enseñar Otro truquito Cuando ustedes van escapando De enemigos Cuando ustedes van escapando De enemigos Mucho lo que hacen es Coger el joystick Y poner la pared así No Eso está mal Loco Digamos Usted viene una escuera Persiguiendole Usted lo que hacen es Voltean la cámara Y colocan la pared así No Ustedes saben que puede hacer Para que sea más rápido Ustedes solamente llegan Van corriendo Oprimen la pared Saltan Y dan la vuelta Con la cámara Y ponen la pared Voy a estar dejando Todos los movimientos Para que sepan Listo Primero Vas corriendo Coge la pared Saltas Desliza la pared Desliza la pantalla Hacia atrás Y con el mismo botón Que pusiste la pared Vas a Con el mismo botón Que seleccionaste la pared Vas a colocar la pared Con el de para siempre Para arriba Y muy fácil Vas a hacerlo Digamos Quieres retroceder Tan Volvíjase Tan Obviamente con una pared Digamos Si está jugando Pepe Pues para infinita Pero si está jugando Compe Solamente tienes que hacer esto Tan Una pared Me quedo detrás de ella Y le salgo al man Pan Le salgo Y listo Para que el piense Que estoy retrocediendo Ahora para poner la pared agachada Pues igual es lo mismo Digamos tan Disparas Y ya tengo la Uy porque Acá los movimientos Listo Yo coloco la pared Muy rápido Acá Pero obviamente Porque juego a cuatro Solamente Disparar Coger la pared Agacharte Y venir a Llevar la pantalla Hacia abajo Y darle el botón Para siempre No es nada más Loco Creo que sale muy bien Explicado Sale muy bien Explicado Mira acá hago Movimientos simples Simples Tan tan Simples Un Un toque nomás Y no se va a trabar Que haciendo esto así No Se va a trabar menos Literal Vas a colocar la pared Muy rápido Vea Pan Pan Vea Vea como coloco yo pared O si quiere hacer la que Hacen todo el mundo en Pepe Bueno Más que todo Yo pongo las paredes Así gente Mire Yo disparo Cojo la pared Me agacho La pongo Y me vuelvo a parar ¿Por qué? Porque voy a tener tiempo Ahí Llego Y tengo Como un minuto Como un segundo Para poder Como se dice Para poder Cambiar de arma Y dar el Pepe Porque si la colocaría Como todo el mundo La hace en L Que es así Ah perdón Perdón Así Mire que yo me quedo Con la pared en la mano Si me entiende Que me quedo corriendo Todo estúpido Y con la pared en la mano Y a muchos jugadores Le pasa que los terminan matando Porque no alcanzan A cambiar el arma Entonces Lo más sencillo es Tan Y cambio de arma Aquí mismo Ahí mismo Cambie de arma Gente Mire Ustedes pueden ver Vea Me quedé con la pared en la mano Pero aquí mismo Detrás de mi pared Cambio de arma Y le salgo al man Y cambio de arma Así tan Vea Ah bueno Ahí me trabé Pero no es como lo mismo De que vea Si la quieren colocar así Vea O sea me quedo con la pared Y bueno Ya si tú eres muy rápido Pero mire ya todo Lo que quedó dispuesto Expuesto Perdón Lo que quedó expuesto A que le dispararan Si me entiende En cambio acá Solamente es Pum Y te vuelves a parar Disparas Coges la pared Te agachas Llevas la pared al suelo El botón con el que mismo Seleccionas la pared La colocas Y te vuelves a parar Obviamente eso es práctica Gente Yo obviamente Pandea Pum Si yo quiero Por eso yo coloco Las paredes muy rápido Bueno acá me estoy confundiendo Porque es que a mí no me gusta Ver los botones Y me concentro mucho En los botones Porque si yo los opaco Yo voy a colocar Las paredes bien Porque obviamente No necesito de No necesito de De ese botón De ese botón Para verlo Si me entiende A ver Yo coloco este Acá Ya volvimos Ya puse mis botones bien Y vea Ya sigo Vea Ahí coloco la pared Muy rápido Si ustedes quieren Vea que ahí coloco La pared súper rápido Ya si ustedes También quieren Colocar así La pared Pues yo las coloco Así Si me entienden Pero Obviamente yo creo Que quedó más que claro Muchachos Así que este video Se mereció un like Y nada Dios me lo bendiga Muchachos Dios me lo bendiga Y pónganse a practicar Si ustedes me quieren Pedir mi custom Vayan a mi A mi instagram Y me lo piden Y yo los voy a estar Pasando ya como quieran Ya ustedes Mirarán Si quieren ir O no Vale Vale gente Dios me lo bendiga Y nos vemos Muchachos Ya saben Bye 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 bye